Hace donde vaya yo te siento Porque nadie me pone para mí Su presencia siempre me bendice a mí Y es que ese ritmo viene más lindo Hace donde vaya yo te siento Padre ahora en el nombre de Jesús te doy gracias Te doy Señor todo el honor, todo el poder Padre gracias porque tuyo es toda la alabanza Tuyo es Señor el poder Gracias Padre, gracias Padre porque tú eres nuestro Dios Tú eres quien cuida de cada uno de nosotros Tú eres Señor quien restaura todo aquello que está perdido Tú eres Señor quien pelea nuestras batallas Tú eres Señor quien nos da la habilidad para poder pelear Señor Padre del Cielo te doy gracias en este día Por la vida de cada uno de nosotros Te doy gracias por cada uno de mis familiares Te doy gracias Señor por cada uno de mis padres De mis hijos Señor Te doy gracias Señor por cada uno de mis hermanos Cada uno de mis tíos Señor A mi esposa te doy gracias por mi esposa Te doy gracias Señor en este día Por cada familiar Por cada padre de mi esposa Por cada hermano Señor de mi esposa por cada primo Señor, por cada uno de ellos Padre te doy gracias porque tú eres Señor el Dios Todopoderoso y a ti te debemos todo el honor y te debemos todas las gracias Señor, gracias Padre porque tú tienes el control de cada una de nuestras vidas no importa la situación que hemos estado pasando, no importa como veamos Señor como veamos a nuestro alrededor, no importa Señor como nosotros veamos no importa Padre como nuestra vista ve las situaciones pero nosotros no vivimos por vista Señor, nosotros vivimos por fe por lo tanto Señor el día de hoy, el día de hoy vengo creyendo Señor en cosas sobrenaturales el día de hoy Señor y Padre del cielo vengo creyendo en que tú vas a ser nuestro proveedor sobrenatural yo conozco Señor y Padre las obras que tú haces, tú haces cosas grandes así como lo mostraste en tu palabra Señor así como multiplicaste los panes y los peces Señor, así como sobrenaturalmente tú te manifestaste en el Antiguo Testamento yo sé Señor que el día de hoy tú te vas a manifestar sobrenaturalmente en mi vida en la vida de mi hermosa Señor, yo vengo declarando Señor y Padre del cielo que cosas sobrenaturales, que ventanas Señor, ventanas se abren, ventanas se abren sobrenaturalmente tú conoces Señor la necesidad que nosotros estamos pasando el día de hoy tú conoces Señor que necesitamos pagar nuestra renta tú conoces Señor lo que necesitamos como dice tu palabra que tú conoces cada una de nuestras necesidades por lo tanto de nuevo vengo poniéndote la delante de tu altar declarando Señor que tú vas a proveer sobrenaturalmente porque tú eres nuestro Dios sobrenatural que tú provees a tus hijos todo lo que necesitan y tú conoces Señor todo lo que nosotros necesitamos pero el día de hoy venimos Señor declarando Padre venimos declarando Señor que tú haces cosa grande cosa grande, cosa nueva, cosa milagrosa Señor un milagro Señor, un milagro de esos que a ti te gustan hacer Señor venimos declarando sobre nuestra vida nosotros lo creemos, nosotros creemos Señor que tú eres nuestro Dios sobrenatural y por lo tanto nosotros creemos en cosas sobrenaturales nosotros somos mis hijos y por lo tanto Señor y Padre del Cielo nosotros estamos creyendo en eso que tú vas a derramar el día de hoy gracias Padre, gracias Jesucristo y ahora mismo quiero pedirte Señor y Padre del Cielo quiero pedirte Padre por la vida Señor por la vida Señor de mi hermano de mis hermanos Señor que están también en el Salvador vengo Señor pidiéndote una protección una protección del cielo una protección de ángeles una protección de ángeles Señor que vienen a cubrir la vida de cada uno de ellos a guardar tu vida Señor Padre te doy gracias porque yo sé que tú tienes el control vengo cancelando Señor todo plan del enemigo en contra de ellos vengo declarando Señor tu voluntad sobre la vida de ellos te doy gracias Padre porque yo sé que tú me escuchas yo sé que tú escuchas las oraciones de tus hijos así como tú escuchabas las oraciones de Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra yo sé que así tú estás escuchando mi oración y así como dijo Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra así como dijo Él que dijo gracias Padre porque yo sé que tú me escuchas yo sé que tú me oyes y así mismo yo te digo gracias porque yo sé que tú me oyes gracias, gracias Padre celestial gracias por tu Espíritu Santo gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros siempre Él es nuestro Consolador Él es nuestro Ayudador Él es quien intercede por nosotros en momentos difíciles cuando no sabemos qué orar cuando no sabemos qué decir tu Espíritu Santo de Dios tu Espíritu Santo viene y viene a hablar contigo viene a ayudarnos viene a interceder viene a decir lo que nosotros no podemos decir gracias Espíritu Santo de Dios porque tú estás con nosotros en nosotros y por nosotros te bendecimos Espíritu Santo de Dios te damos la gloria te damos la honra gracias Padre celestial porque tú eres digno de recibir toda adoración gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros gracias por darnos la habilidad la destreza Señor de mostrar al mundo entero de demostrarle al mundo entero que tú eres el Dios Todopoderoso que tú eres el Padre amoroso y que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir para que nosotros pudiéramos vivir eternamente contigo le doy gracias Dios Padre por enviar a Jesucristo gracias porque sin Jesucristo nosotros no pudiéramos estar de pie nosotros no pudiéramos ni aún levantar nuestra cabeza pero ahora gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario podemos levantar nuestra cabeza en alto y decir gracias gracias por la salvación gracias por tu muerte gracias porque tú no te levantaste en contra de aquellos en contra de aquellos que te estaban crucificando tú no te levantaste si dijiste yo soy Dios y no mandaste a llamar ángeles para defenderte tú moriste porque tú sabías a lo que para qué estabas muriendo tú sabías el propósito por el cual lo estabas haciendo tú sabías que tú tenías que cumplir para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia y ahora nosotros podemos levantarnos y darte gracias darte la gloria darte toda honra por ese sacrificio amoroso que tú hiciste por cada uno de nosotros gracias por cada vida Señor gracias por cada vida Padre que tú has restaurado ahora mismo en el nombre de Jesús yo declaro que cada vida que me escucha yo declaro que cada vida que está escuchando esta oración yo declaro que es restaurada yo declaro que esa vida es transformada yo declaro Señor que ahora en el nombre de Jesús por tu sangre yo declaro que cada una de esas vidas que me escuchan no importa qué problema tengan Señor yo vengo declarando Padre del Cielo yo vengo declarando que ese problema se va que ese problema se restaura que ese problema Señor se soluciona que ese problema no viene a ser problema porque ahora en el nombre de Jesús yo vengo declarando que puertas se abren puertas se abren Señor en bendición puertas de soluciones se abren no importa Señor y Padre del Cielo no importa qué tan grande sea el problema de esta persona que me está escuchando no importa qué tan grande sea el problema mi Dios es más grande mi Dios es más grande que cualquier problema que cualquier circunstancia no importa lo que tú hayas hecho no importa lo que tú hayas intentado hacer el Señor quiere que tú le rindas a Él que le rindas a Él tu problema y se lo pongas delante de su altar Padre Santo venimos declarando Señor que ahora mismo cada problema Señor que nosotros estemos pasando cada circunstancia difícil cada enfermedad Señor que nosotros estemos pasando la ponemos delante de tu altar y declaramos declaramos que sobrenaturalmente tú vienes a hacer Señor transformación tú vienes a restaurar tú vienes Señor a sanar tú vienes Señor a hacer cosas nuevas sobre cada persona que ahora me está escuchando yo declaro en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús todo aquello todo aquello es transformado en bien para cada uno de ellos y no importa si tú tienes Señor Padre no importa amigo hermano si tú has pasado una situación difícil no importa si tú has pasado una situación difícil difícil que ahora no le ve la solución no importa yo te digo para para todos hay solución Jesucristo tiene la solución para ti Jesucristo tiene la solución Jesucristo es la solución de aquel problema que tú tienes lo único que tú tienes que hacer es rendirte es rendirte delante de Él es rendirte y decirle Jesucristo hoy me rindo delante de ti hoy me rindo delante de tu altar quiero que tú controles mi vida no sé si tú no sé si tú alguna vez le entregaste tu vida a Jesucristo o a lo mejor nunca le has entregado tu vida a Jesucristo y a lo mejor tú me puedes decir que es eso de entregarle la vida pero yo quiero seguir viviendo como que yo le voy a entregar la vida a Jesucristo pues yo te quiero decir que entregarle la vida a Jesucristo significa que todo aquello todo aquello que tú estás gobernando por tus propias fuerzas todo aquello que tú estás tú estás haciéndolo por tus propias fuerzas tu vida tu vida tu vida tú la estás ordenando tú estás haciendo de tu vida lo que tú quieras eso es eso es lo que yo te digo cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo significa que tú le das el total dominio de tu vida tú le das el total control tú decides tú decides por medio de una oración tú decides entregarle el total dominio el total control a Jesucristo ahora a partir de ese momento que tú le entregas tu vida significa que tú ya no vas a dominar tu vida tú le vas a dar cada paso cada paso que tú des a Jesucristo ya no vas a ser tú ya no vas a ser tú cada paso cada decisión que tú tengas que tomar tú primero tienes que decirle tú primero tienes que orarle tú primero tienes que decirle preguntarle si es su voluntad que tú hagas tal cosa que si es su voluntad que tú hagas cada movimiento en tu vida cada decisión cada decisión que tú hagas que tú quieras hacer tú tienes que preguntarle al Padre Celestial tú tienes que decirle es tu voluntad que yo haga esto tú tienes que rendirle tu corazón tú tienes que rendirle tu yo tu yo tienes que crucificarlo tu ego tu orgullo tu orgullo tú tienes que crucificarlo ya no tienes que manejar tu vida tú tú tienes que dejar que Jesucristo tome el control de tu vida total para que tu vida vaya y sea transformada y pueda dar su fruto su fruto de vida su fruto de abundante vida yo sé que tú en este momento quieres entregarle tu vida a Jesucristo yo sé que ahora ya entiendes que es entregarle tu vida pero ahora mismo en el nombre de Jesús yo vengo declarando que al momento que tú hagas esta oración esta oración que vamos a repetir juntamente yo sé que tú vas a ser transformado así como yo fui un día transformado que yo no tenía gozo yo no tenía paz en mi corazón y que cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón entró en mi corazón un gozo una paz indescriptible yo no podía describir yo no puedo describirte la paz que yo puedo sentir un gozo que yo puedo sentir aunque yo esté pasando circunstancias difíciles yo sé que Jesucristo tiene el control de mi vida y yo quiero que tú tengas esa experiencia que yo tengo yo tengo y he sentido muchas experiencias nuevas desde el momento que yo recibí a Jesucristo en mi corazón así como lo dice la palabra que si confesares con tu boca que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que Jesucristo que Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos y que Jesucristo es el Hijo de Dios tú serás salvo y ahora mismo yo quiero llevarte a que tomes esa decisión que creas en tu corazón y que confieses con tu boca porque es necesario que tú lo confieses con tu boca así como lo dice la palabra la palabra de Dios es veraz y eficaz y así como lo dice quiero que tú llegues a declararlo haz esta oración ahora mismo repite conmigo Padre Celestial yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti voluntariamente yo confieso a Jesús como mi único Señor personal yo declaro y hago un pacto contigo Jesucristo Padre te doy gracias porque me has dado la oportunidad de aceptar a tu Hijo Jesucristo ahora te pido que transformes mi vida cambies mi corazón que transformes todo aquello que está en desorden que transformes todo aquello en el cual yo te he fallado gracias Jesucristo por limpiar y salvar mi alma el día de hoy gracias amén si tú has hecho esta oración quiero decirte que tú eres salvo que tú ahora a partir de hoy tu vida va a ser transformada tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida como lo dice la palabra de Dios y yo sé que a partir de hoy tú no vas a ser el mismo ahora yo te invito que asistas a una iglesia más cercana que tú tengas a una iglesia en donde hablen del amor de Dios a una iglesia en donde hablen de la muerte de Jesucristo en una iglesia en donde hablen del perdón de pecados en una iglesia donde hablen de lo sobrenatural en una iglesia donde hablen que lo sobrenatural existe para Dios que lo sobrenatural tiene que ser algo natural en tu vida ahora yo te pido que busques una iglesia en donde hablen palabra nueva palabra palabra que te restaura palabra que viene a transformar tu vida diariamente en una iglesia en donde hablen de liberación de liberaciones porque nosotros necesitamos ser liberados de muchas opresiones del enemigo en donde la liberación sea el pan diario de los hijos en donde la liberación sea constante no te creas que hay muchas iglesias en donde hablan de que que cuando tú aceptas a Jesucristo ya no necesitas liberación porque desde el momento que aceptaste a Jesucristo ya eres libre yo te recomiendo yo te recomiendo que busques una iglesia en donde hagan liberación porque nosotros cuando aceptamos a Jesucristo ese es el primer paso para la restauración de tu vida nosotros necesitamos pasar diferentes tipos de liberaciones necesitamos ser libres de muchas cosas de nuestros pasados muchas cosas de nuestros antepasados que han hecho pacto con el diablo nosotros necesitamos ser libres de muchas cosas generacionales de muchas cosas de muchos daños de muchas amarguras de muchas raíces pasadas que están bien bien prendidas en nuestra en nuestro en nuestro pasado y nosotros necesitamos ser libres por eso yo te pido que busques una iglesia en donde aman a Jesucristo y que te ayudan a levantarte que te ayudan a llevar a llevarte al propósito que Dios quiere en tu vida pero que te ayudan a ser libre que te ayudan a que tú encuentres al verdadero Jesucristo que tú encuentres el verdadero amor por eso quiero invitarte al Rey Jesús al Ministerio Internacional del Rey Jesús en donde tú puedes encontrar todo lo que yo te he hablado todo lo que yo te he predicado el día de hoy todo lo que yo te he dicho el día de hoy tú lo puedes encontrar yo te pido que si no puedes entrar si no puedes venir aquí a Miami, Florida donde se encuentra la iglesia el Ministerio Internacional del Rey Jesús yo te pido que entres a la página de internet que es www.elreyjesus.org te lo repito una vez más www.elreyjesus.org te pido que entres a nuestra página y tú puedas ver muchas prédicas puedas escuchar muchas prédicas puedas ver mucho material que te va a ayudar en tu crecimiento mucho material que te va a ayudar para que te fortalezcas en el espíritu ahí hay mucho material en línea tú puedes ver los servicios en línea también los domingos tú puedes ver ahí el horario ve el horario ahí puedes ver nuestros servicios en línea gracias te doy por haberme escuchado ahí vas a ver tú a nuestro pastor el apóstol Guillermo Maldonado y a nuestra profeta Ana Maldonado entonces puedas escuchar y puedas entender más de lo que yo te hablo ellos son nuestros pastores ellos son nuestros padres espirituales y también si tú eres joven si tú eres un joven si quieres escuchar palabra de Dios yo te pido que entre los viernes los viernes ahí puedes entrar puedes entrar y puedes escuchar al pastor Brian Maldonado puedes escucharlo puedes escucharlo todos los viernes a las 7 todos los viernes a las 7 y media puedes ahí puedes ver el horario en www.org elreyjesus.org ahí puedes entrar y puedes tener más información gracias te doy y yo te bendigo en el nombre de Jesús yo declaro que tu vida es transformada yo declaro que tú eres cabeza y no cola y te bendigo ahora en el nombre poderoso de Jesús Amén aquí quiero estar aquí quiero estar